bueno mi gente hermosa aquí seguimos con los vídeos hoy con los vídeos porque va a subir varios para que se den cuenta verdad como este estuvo la fiesta verdad la verdad que estuvo muy bonita y pues ahí les vamos a estar este mostrando ahí enseñando ahí enseñándoles cómo estuvo y la fiesta verdad y también aquí estamos pues aquí tenemos abigail y ahorita pues ya la tenemos ahí aquí ahorita sí está ya de desocupada sí con la curiosidad bueno pues aquí van a ver este los regalos va que abigail va a estapar vamos a ver cuántas toallas le van a bañar es para que te seques bien porque la laves diario cabal segundo bueno ya lleva qué es de veras qué bonito sí pues ahí también puedes saludar a los amigos verdad que ya tenemos más tiempo una blusa una blusa mira qué bonita aquí tenemos a lady también está muy atrasada en los vídeos solo comer ajá es cierto dos huequitas dos huequitas si yo no hay algo que comer yo me duermo no así me dice pues bueno mamá me dice vamos a hacer en vivo pero consígame algo que comer no hay señal no hay señal no pudimos hacer en vivo vamos a ver la curiosidad mató el gato hay tan linda mira está bien bonita ajá está bien mira le va a tu blusa jajajaja ya ya tiene la mudada faltan los zapatos si quieren le doy yo ya jajajaja jajajaja solo faltan los zapatos es privado jajajaja eso no lo enseñe ese porque es un hilito jajajaja que lo enseñe jajajaja no guardalo eso no eso es privado eso no jajajaja hay otra blusa mira tan bonita ni que ni que fueras bueno jajajaja ay no como yo dije ni que fueras bueno dice está rica la comida ahí vamos a ver que un vestido un vestido que bonito ay que chulo ay ve es largo si no lo quieres a mi me queda de veras que si jajajaja a ver va lo que no te queda a mi me queda está bien bonito y es floreado mira tan linda esa esta bonita tambien mira eso si jajajaja eso no lo vais a extender Leticia deja ahi jajajaja ah mira a ver que huele para que chulo en noche es porque no llene jajaja es para que huelas ajajaja para que huela bien rico 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 ajajaja es una caja de lucien ahorita vamos a ver que es lo que les costo de volverlo ya la duda mató el gato jajaja 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 si me paso para mis 15 a mi tambien me majo la curiosidad ay voy a decirse miren ah la mire no es el mio jajaja porque ese esta mas lleno es un pequeño ay tan lindo es un del mismo olor si solo porque vienen asi mira a mi me vas a hueler ahi si ahi si ahi eso jajajaja pese de mas ahi te conoces esta persona muy bien mira esta linda es blusa faja del estomago ajajaja si es el traje es mira ahi esta bonito ajajaja esto tiene que quedar asi como que digamos que por aqui arriba y la blusa la banda me dice rojame nero jajaja no esa me hace ojito no dale la falda pero tambien ay que bonita amigail dale la falda pero tambien que se ponga la blusa para que enseñe el ombligo jajaja no me enseña el ombligo no la banda tiene que quedar ay tan linda mi tia la compro jajaja 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 la tia esa que se la compro dice a ver que tia tiene como tiene varias tias verdad jajaja pero lo pasa es que sabe quien se la regalo si es otro vestido mira otro vestido estan bonitos estan bien bonitos no es que asi es asi es el estilo de los vestidos asi se gustan son bien bonitos jajaja 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 no la gente va a salir huyendo porque va a pensar que el asiguanaba la que anda jajaja jajaja mira donde lo va a querer poner jajaja son bromas asi es el vestido bueno a mi si me gusta el largo jajaja 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 una por una que chasing ejaja de gaseon jajaja 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 �� a la lady también le regalaron mira tan linda a mi como me gusta el color negro como me gusta el color negro todo está bonito la verdad que todo está bonito ay tan linda ve una toalla mira tan chula yo no la voy a mandar a bañar a ver si la tiene nombre no viene nombre pero es muy especial todo es de mí ay no tan bonita mira si hay que poner una venta de toalla mira la grasa no te queda esa no es una tanguita no que las tanguitas nos enseñen es otro vestido otro vestido mira que chulo ese está bien bonito ay como mira igual mira igual al de la lady que queda pegado de aquí de abajo queda así flojito estilo sirena chulo bonito chula de belleza ahí yo digo que viene otra ella quiere que no lo saco a ella vaya que no lo saco a ella ¿por qué? no lo saco a ella ay le regalaron el anillo ay yo pensé que era listo mira creo que era para tu mamá ajá ajá yo le iba a decir temela a mí o le iba a decir 50 eso ya te lo saco a guardo mi jajajaja me lo saco a la pancha no yo lo guardo muy bien que trabajo volver el regalo y eso el mío lo tratas con amor no sabes cuál es pero no sé cuál es es de este ay qué rico huele es casi casi igual del mismo tamaño pero no es así ¿y qué trae? es de su hermana no falta espérate ahí lo van a destapar van a destapar todos ahí vas a ver que va a salir ahí va a ver ah pero dice ¿qué es esa? otra lución ay no esa gente mira otra quiero que no huelía yo se dieron cuenta que apesta ¿tú vas a ver? es de ese mismo tamaño ay qué bonita mira es de ese mismo tamaño mira está chula mira no hay nada adentro para qué para que sepas para que sepas este es el mismo tamaño igual que esa del mismo tamaño a qué grande esta para mirar para ver qué es lo que tiene no esa me la trajeron después eso va de ultra pero siempre pero siempre yo tengo dudas que viene ahí otra blusa mira tan linda 200 200 deja ahí porque vienes que vienen cosas prohibidas ahí sí ahí va a extender ella deja ahí mamá mira tan linda en diciembre se le compró una falda 100 no sé cuánto costó y la dejé en el río ay no para ponerse la de una cristiana mira otra blusa esa me combina con el Juan de Lone ya dio su muda también el traje completo esa es la de ustedes ve esa es la de ustedes va no parece que no bien dice la otra no no trae nombres no trae nombres esa es la Lani Lady Lani Gómez no porque mi amor no porque mi amor de su bebé de su mamá ¿verdad que sí? y a mis 15 años a ver con cariño te dijeron no es que en la forma que está ahí si cuesta destaparlo si y lo mismo me pasó a mí yo no le tenía compasión a la bolsa ay que bonito si es de es de Lani ay muchas gracias está bonita mira aquí adentro viene la cadena chula está una cadena cadena si para ponerle es otra de verdad ajá también ay muchas gracias está bonita es un juego de cartera ajá si ella no quiere usar la grande puede usar la pequeña puede usar el chiquito si no le gusta el grande puede usar el chiquito ¿por qué hacemos cambio con la que está atrás de vos? yo tengo duda pero con la bolsa grande cambia con esta no voy a abrir espere vamos a ver adivina que es un poncho no no puede ahí deja hay que lo destape no sé no ¿por qué comienza? es que te importa está bonita está bonita esta paleta es mejor está bonita bueno mira a la hay una mochila y un monedero ajá ¿por qué lleva ahí? el señor Bill me dio esta su maestra de sexto para que lo lleve a la escuela a la escuela ¿por qué se lleva a la escuela? mi pachón ay tan lindo mira son gemelos son caramelo son gemelos mira tan bonita ajá para ir a la iglesia de verdad ajá mis cajillas usted me las trajo yo no así quedaron son caras se perdieron más que el cambio de duende se ganó sí ahora mismo tuvieron esos me los llevo ahí hay otra ya ya en la iglesia mira ay qué bonito para que vaya bien ajá hay que traer algo bueno revisar tu biblia la muñeca sí trae pillullo le doy la mitad me 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 doy la mitad 25 cada uno choca choca mire eso está rico está rico pero hay las usadas yo sí si no me las puedo no le gustan ¿cuál? 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 está buscando pisco ¿otra cartera o es donde venía el perfume? es donde venía el perfume ¿cuál? ¿cuál es otra persona? sí la bolsita la bolsita la debería de guardar ay, mire qué rico bueno, a mí no me gusta tanto hay más ahí es para que no se mire qué es lo que viene adentro solo así así ajá y era un micro se ve como muy bueno ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se llama este? bella está bonita ¿cómo se llama? ¿perfume? no, este yo digo este vas a salir en el video partiendo pastel no, no lo estoy no, este tengo así levantado el teléfono hay que agarrar que no me lo va a echar encima esto que no me lo va a echar encima esto porque está helado debería de tenerlo cargando y grabando porque y ahorita voy a cortar este casi falta bastante para todo ya no ya no ah, vaya entonces aquí vamos a cortar el el video bueno, pues esperamos pues ahí que los amigos pues ahí vayan a ver el video de Abigail se dieron cuenta que no se baña le mandaron un shampoo jajajaja bueno pues ahí patojas despíanse ahí de los amigos adiós bueno se me cuidan mi gente bendiciones adiós al primo José García se cuidan lo que no se baña lo que no se baña es